La gloria de Jehová 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 Vamos a leer los versos 6 al 8 Ahora pues hermanos Si yo voy a vosotros hablando en lenguas ¿Qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación O con ciencia O con profecía O con doctrina Ciertamente las cosas inanimadas Que producen sonidos Como la flauta O la cítara Si no dieren distinción de voces ¿Cómo se sabrá Lo que se toca con la flauta O con la cítara? Y si la trompeta Diera el sonido incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? Así también vosotros Si por lengua No dierais palabra Bien comprensible ¿Cómo se entenderá Lo que decís? Porque hablaréis al aire Tantas clases de idiomas Hay seguramente en el mundo Y ninguno de ellos Carece de significado Pero si yo ignoro El valor de las palabras Seré como extranjero Para el que habla Y el que habla Será como extranjero Para mí Y termina diciendo Versículo 12 Así también vosotros Pues que anheláis Dones espirituales Procuráis abundar en ellos Para edificación De la iglesia Que Dios nos bendiga hoy A través De la palabra Aunque este pasaje De la escritura Está en un contexto Donde Pablo habla De los dones espirituales El mensaje de Dios Va en otra dirección Está concentrado En el versículo 8 Si la trompeta Diera el sonido Incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? Una pregunta muy importante Yo creo que si entendemos Lo que el apóstol Pablo Quiso decir Refiriéndose a los dones Y con el propósito Y con el propósito De corregir Los vicios Los extremos Que había En la iglesia De los corintios Si entendemos Lo que Pablo Quiso decir Vamos a entender La aplicación De lo que Dios Dará al mensaje En este día Dice que si la trompeta Diera un sonido Incierto ¿Cómo se va a preparar El pueblo Para la batalla? ¿A qué se refiere El apóstol Pablo? El Señor A Israel Como nación Le dio instrucciones Acerca del uso De la trompeta Dios le dijo A Moisés Que Cuando él Cuando él quería Convocar A los líderes En Israel Dice que él Tocaba la trompeta Una vez Y si tocaba La trompeta La primera vez Se enviaba Un mensaje De que Los líderes De Israel Los líderes Nada más Tenían que Congregarse En el santuario O sea Alrededor del santuario Según la instrucción De Dios Si sonaba La trompeta Una segunda vez Entonces era No solamente Para los líderes Sino para todo el pueblo Entonces todo el pueblo Venía Porque era Convocación General Entonces Esas instrucciones Tenían un propósito Era Me enviar Un mensaje Y en el mismo Contexto Del libro De números Dice Pero cuando tú Toques El grito De alarma O sea La trompeta Con el sonido De alarma Significa Que es guerra Entonces El sonido De guerra Era diferente Al sonido De una convocación Se tocaba Se tocaba Diferente El grito De guerra Yo me imagino Que cuando un invasor Venía Y los centinelas Allá Vean ver El enemigo Tocaban La trompeta Y el pueblo Dice Por ahí viene El enemigo Y que quieren ustedes A correr Todo el mundo Y Pablo dice Si el que toca La trompeta Da un sonido Incierto Como se preparará El pueblo Para la batalla Imagínense ustedes Que el centinela O la persona Encargada De tocar La trompeta Ese día Estaba Borracho Soñoliento No sé Y en vez de tocar La trompeta Para la guerra Suena la trompeta Para la convocación Que problema terrible Porque el pueblo Se va a convocar Y entonces El enemigo dice Aquí los tengo Todos juntos Más fácil El asunto Implicaba Una responsabilidad Dar el sonido Preciso Para cada ocasión El pueblo El pueblo Tenía que conocer La distinción De voces La distinción De sonidos Para saber Que mensaje Me está enviando La trompeta ¿Por qué Está sonando? Es muy Importante Que la trompeta De un sonido Certero Yo quiero Que Nosotros Veamos Algo Vengan Conmigo Al libro De lamentaciones Capítulo 2 Versículo 14 Dice versículo 14 Tus profetas Vieron para ti Vanidad Y locura Y no Descubrieron Tu pecado Para impedir Tu cautiverio Si no Que te predicaron Vanas profecías Y extravíos En otras palabras Tus profetas Vieron 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 para ti El mensaje Que te comunicaron Era que no venía Cautiverio Cuando en realidad Venía cautiverio Los profetas En tiempos de Jeremías Decían Los caldeos Nabucodonosor No entrará En esta ciudad Ha dicho Jehová Y le estaban Mandando Un sonido De que no había Peligro Que era Imposible Lo que Jeremías Estaba predicando Jeremías decía Que aunque En el templo Dios había puesto Su nombre Sus ojos Y su corazón Y que Dios Había que un pacto Con la casa de David Y que Dios Moraba en Sion Dios Iba a usar A los caldeos A Nabucodonosor Los de Babilonia Que iban a venir Iban a invadir Iban a destruir El templo Y los palacios De los príncipes De los reyes Iban a traer Desolación Y destrucción Y espada Y pestilencia Pero los profetas Dieron otro mensaje Sonaron otra trompeta No hay peligro No viene peligro Quiere decir Que esos profetas Pudieron evitar El cautiverio Pero Sonaron una trompeta Que daba un sonido Incierto El pueblo No se preparó El pueblo Creyó a los falsos Profetas A los mensajes Falsos Y vanos Y que sucedió Vino la destrucción Si la trompeta Da sonido Incierto Como se preparará El pueblo Para la batalla Yo hice un estudio Y quiero compartir Con ustedes De los pecados De los profetas En tiempo De Jeremías Venga conmigo Capítulo 23 Muy bien Jeremías Capítulo 23 Ya lo tienen Yo no voy a leer Todo el capítulo Sino que yo voy a decir Voy a leer El texto Y le voy a decir Los pecados De esos De esos mensajeros Falsos Y cuando digo falsos No necesariamente No eran profetas De Dios Pensamos que Que cuando Había en Israel Dos tipos de profetas Profetas Que en realidad No eran profetas Eran Personas que se llamaban Profetas Eran falsos profetas Y habían profetas Que en realidad Eran profetas Pero Por Dar un mensaje Agradable Al pueblo Por Distinguirse Como mensajeros De paz De Buenas noticias Mensajeros De restauración Para que el pueblo Los acepte Los siga Querían agarrar Los oídos Del pueblo Eran Profetas Con el don Y el ministerio Profético Pero no eran No eran Profetas Siervos De Dios Sino Siervos De ellos mismos Porque un Siervo De Dios Sirve a Dios Y obedece A Dios Y sigue A Dios Un siervo De los hombres Pues sirve A los hombres Y un siervo De sí mismo Se sirve A sí mismo Pablo decía Si yo quisiera Agradar A los hombres No sería Siervo Del Señor Jesucristo No se puede servir A dos señores Porque no se puede Agradar A dos A la vez Estamos entendiendo Entonces Miren ustedes Lo primero Capítulo 23 El primer pecado Según Dios Hicieron Errar Al pueblo Por su Desatino Versículo 13 23-13 En los profetas De Samaria He visto Desatinos Profetizaban En nombre De Baal E hicieron Errar A mi pueblo E hicieron Errar A mi pueblo De Israel Segundo pecado Andan En torpezas Versículo 14 Y en los profetas De Jerusalén He visto Torpezas Diga Torpezas Número 3 Fortalecen Las manos De los malos Para que ninguno Se conviertan De su maldad Versículo 14 Cometían Adulterios Y andaban En mentiras Fortalecían Las manos De los malos Para que ninguno Se convirtiese De su maldad Dice que Fortalecían Las manos De los malos Significa Que Viendo Al malo En su maldad En vez De decirle Estás Desobedeciendo A Dios Tú vas Por un mal Camino Lo fortalecían A esa persona En su maldad Lo hacían Más Obstinados Más Rebeldes Porque La manera Que le predicaban El mensaje A esas personas Era para Agradarlos Para que Se sintiesen Bien Y no para que Se conviertan Al Señor Los fortalecían En su maldad Y en su extravío Pecado número 4 De ellos Salió la hipocresía Para toda la tierra Versículo 15 Por tanto Por tanto Hace dicho Jehová De los ejércitos Contra aquellos Profetas He aquí Que yo Les hago comer Ajenos Y les haré beber Agua Agua de hiel Porque De los profetas De los profetas De Jerusalén Salió la hipocresía Sobre toda la tierra Diga Hipocresía Ustedes saben Que la hipocresía Es una simulación De la verdad Nadie Nunca Se le ha ocurrido Hacer billetes Falsos De 15 dólares Si alguien Hace un billete De 15 dólares No va a engañar A nadie Hipocresía Es una falsificación De la verdad Es aparentar Algo Cuando usted Es hipócrita Usted está Sonando Un sonido Incierto Usted está Mostrando Soy devoto Y se va Y por dentro Que se termine Esto ya La hipocresía Es un sonido Incierto Teniendo Apariencia De piedad Más negando La eficacia De la misma Cuando la gente Te ve devoto Te oye Te sigue Hasta te halaga Y después Cuando Dios Revela Lo que tú eres No solamente Tú decepcionas A esa persona No solamente La persona Se decepciona Sino que muchas veces Deja la fe Dependiendo Cómo tenía los ojos En ti Cinco Alimentan al pueblo Con vanas Esperanzas Versículo Dieciséis Así ha dicho Jehová De los ejércitos No escuchéis Las palabras De los profetas Que os profetizan Y os Alimentan Con vanas Esperanzas Hablan visión De su propio Corazón Y no de la boca De Jehová Cuando hay personas Que en su afán Por transmitir Esperanza Dan falsas Esperanzas Que son falsas Esperanzas Cosas que Dios No ha prometido Y usted La está ofreciendo Falsas Esperanzas Por eso siempre digo A los profetas Distingue entre Bendecir Y profetizar Bendiga A su hermano A sus hermanos De ser Lo mejor Diga Jehová Te va de una casa Te va a hacer Cualquier cosa Te va a prosperar Pero tenga cuidado De decir Jehová Dijo No use en vano El nombre de Jehová No mande No toque Un sonido incierto Para que el hermano Se sienta bien Porque si la Trompeta Diera un sonido Incierto ¿Cómo se preparará El pueblo Para la batalla ¿Cuántos hermanos Han dejado La fe Se han confundido Porque profetas Les han profetizado Un montón De cosas Tú vas a ser Pastor Tú vas a ser Apóstol Tú vas a hacer Esto Tú vas a hacer Aquello Hasta le dicen Esta va a ser Tu esposa O va a ser Aquel Yo me soñé Contigo El hermano Creyendo Esa palabra Se llena De ilusión Toma decisiones Basada en esa palabra Después no se cumple Esa palabra Esa vana esperanza Porque le sonaron Una trompeta Incierta El profeta Que profetiza Si es responsable Delante de Dios Por el destino De esa vida Y un día Tendrá que dar cuenta A Dios Percátese bien Si es Dios Que está hablando Por usted O es usted Que quiere Alegrar el corazón De la gente Con vanas ilusiones Todos somos testigos De Cristo Un testigo Dice lo que ha visto Las cosas Que hemos visto Y oído Tocante al verbo De vida Son las cosas Que anunciamos Las que hemos visto Y oído No las que no hemos visto No las que me imaginé No las que me gustaría Que la gente Escuchara A veces Manipulamos Al pueblo Con tal De verlos Aplaudir De verlos Contentos Y un día Tendremos que dar cuenta A Dios Pero Dios A Elías No se le manifestó Con un terremoto Ni con fuego Sino con un silo apacible Porque un hombre deprimido No necesita un terremoto Necesita un fuego Pero en el Pentecostés Si mandó un terremoto Y si mandó lenguas de fuego Porque Dios Porque Dios para cada ocasión De acuerdo al propósito Tiene un mensaje Y tiene una administración Amén Por eso el apóstol Pedro Dice Que cada uno Debe ministrar De acuerdo Al don que ha recibido Y al poder Que ha recibido No se ponga usted A profetizar Si no es profeta No se ponga usted A empujar la gente Para que todos vean Que se cae la gente Empujándola por la frente Como es tan común Agarran por el pecho Y le dan unos empujones Para mostrar Que yo si tengo unción Eso es Una falsificación De la manifestación Del Espíritu Y todo aquel Que haga eso Vive Jehová Que no miento Por lo que dice Pablo Que todos compareceremos Ante el tribunal De Cristo A dar cuenta Oh Podán impresionar A los hermanos En el momento Pero el Dios Del cielo Pedirá cuenta De cada obra Si Dios No te dio La unción No simules Que la tienes Deja El don de sanidad Para aquellos Que tienen El don de sanidad Deja la profecía Para los profetas Deja la enseñanza Para los maestros Deja el evangelismo Para los evangelistas Porque Dios Repartió Distintos dones A la iglesia Dios quiere Que tú seas Lo que tú eres Lo que Dios Diseño para ti En el cuerpo No hagas Lo que Dios No te mandó a hacer No toques Un sonido Incierto Sé fiel Y obediente A lo que viste Lo que hemos visto Y oído eso Testificamos No digamos Más De lo que Dios No ha dicho Cuando Dios Guarda silencio Callémonos Si Dios Habló poco De algo en la Biblia Hablemos poco Y si no Y si habló mucho Hablemos mucho De lo que Él dijo Somos mensajeros De Dios No de nosotros No fuimos llamados A agradar los oídos Sino a comunicar Un mensaje de Dios Al pueblo de Dios Pecado 5 Alimentan al pueblo Con vanas esperanzas Versículo 16 El mismo versículo 16 Última parte Es el pecado Número 6 Hablan visión De su propio corazón Y no de la boca De Jehová Visión De su propio corazón Inventan la visión Se la imaginan Yo he escuchado Muchas predicaciones Que dicen Vislumbra Que vas a tener Un carro nuevo Vislumbra Que vas a tener Una casa O tú tienes que Vislumbrar Que tendrás Una iglesia grande Vislumbra Que tú vas a tener El ministerio más grande De la ciudad Vislumbra Que tú vas a llenar Un estadio Vislumbra Yo quiero decirte A ti hermano Que Dios No prometió eso Dios No prometió Lo que tú vislumbras Dios quiere que tú Andes en las obras Que fueron preparadas De antemano Para que tú Andes en ellas Amén Las obras de Dios En ti Dios no Dios no dio Una autoridad Delegada Hizo promesas Pero Dios No se pone A la disposición Tuya Para que tú Antojadizamente Gobiernes La soberanía De Dios Dios te dio Cosas a administrar No te dio Autoridad Para tú pedir Lo que tú quieras Santiago dice Si pedimos cualquier cosa De acuerdo a su voluntad Él nos oye Y tendremos Las cosas que deseamos Si concuerdan Con la voluntad De Dios Eso es lo que enseña Mi Biblia Eso es lo que enseña Mi Biblia Ay pero hay Muchos palabreros Que andan por ahí Ofreciendo Villas y castillos Al pueblo de Dios Las masas Se alteran Aplausos Y cuantas cosas Y hacen tantas cosas Para que la gente Se sienta Y cuantas cosas Inventan No se deje arrastrar Disierna Cuando nosotros Los predicadores Digamos Repita conmigo Ustedes A ver lo que te va a decir Antes de yo repetirlo Porque yo le amo Y le respeto Pero yo no voy a estar Repitiendo como un papagayo Yo quiero saber Que es lo que estoy Confesando con mi boca No sea que Yo esté contradiciendo Hasta la misma palabra De Dios Repitiendo una cosa Pecado número 7 Versículo 17 Dicen atrevidamente A los que me irritan Dice Dios Jehová dijo paz Tendréis paz Oye eso Aquellas personas Con quienes Dios Está enojado Que irritan a Dios Que Dios está enojado Con aquellas personas Con quienes Dios Está enojado Les dicen Paz tendréis Paz tendréis Y dice Dios Eso no es lo que yo digo Ni lo que siento Tú no eres mi mensajero Eso es un sonido incierto Pecado 8 La otra parte De versículo 17 Y a cualquiera Que anda atrás La obstinación De su corazón Dicen No vendrá mal Sobre vosotros Quieren ser Aceptados Aplaudidos Invitados De nuevo Solicitados Si usted Tiene un mensaje De Dios Diga lo que Dios Está diciendo De un sonido Certero Cierto No se ponga Inventar mensaje Para grabar Los oídos De la gente Porque hay de nosotros Pecado número 8 Profetizan mentiras En nombre de Jehová Diciendo Soñé Soñé Profetizan el engaño De su propio corazón Los versículos 25 Y 26 Dice Yo he oído Lo que aquellos profetas Dijeron Profetizando mentiras En mi nombre Diciendo Soñé Soñé El 26 Hasta cuando Estará esto En el corazón De los profetas Que profetizan mentiras Y que profetizan El engaño De su corazón Pastor Si yo tengo un sueño Y yo entiendo Que en el sueño Hay un mensaje No lo debo dar Bueno Ahí me gusta Lo que Dios Dijo a través Del apóstol Pablo Primeramente Es bueno Que sepamos Que la profecía En el Nuevo Testamento Aunque es el mismo Dios Tiene otro propósito La profecía En el Nuevo Testamento Tiene tres Fines Número uno La Edificación La exhortación Y la consolación Están los tres No es tanto Decir el futuro Aunque el profeta Puede ser el futuro Puede penetrar En En la vida De cualquiera De ser un mensaje De Dios Pero ahí Están básicamente Los tres propósitos Pablo dice Que si alguien Profetiza Oigan bien Atención Los demás Juzguen No al profeta Sino al mensaje Juzgar Significa Discernir No significa Juzgar Es como Cuando se sienta Oye los alegatos Del fiscal Y del abogado Y entonces Compara los argumentos Para ver Juzgar A ver si en realidad Quien tiene la razón Entonces Cuando alguien profetiza Si usted soñó No se haga decir Eso es mensaje de Dios Porque puede ser Que se acostó Cargado de arroz Y habichuel Y carne Y tuvo una pesadilla En la noche Y tuvo un sueño Y para usted Es profético Te sale diciendo Dios me dijo Y sucede Que fue la llenura Que se dio La noche anterior Entonces Como yo sé Que es de Dios Bueno Lo mejor Es esperar Esperar Cuando María Vinieron A decir Los pastores De lo que había pasado Que los ángeles Vinieron Rodearon Con una luz Cantaron Un cántico Y después Vinieron los magos Anunciando Que habían visto La estrella Y después Escucharon A viejito Simeón Y a Ana Tomar el niño En los brazos Y dice Y María Guardaba Todas estas Todas cosas En su corazón No salía Acuérdense Lo que le pasó A José Porque está contando Los sueños Rápidamente Yo digo A veces Que si fuera Por las cosas Que me han dicho Los profetas Yo tuviera La dergada del Padre Y no porque No estoy en Cristo Si no me refiero De tanto que me dicen Yo A mí no se me sube Nada a la cabeza Yo digo Si eso es de Dios Que se cumpla He aquí El esclavo del Señor Hágase en mí De acuerdo a su palabra No dudo el mensaje Pero no sigo corriendo A tomar decisiones Toma el tiempo El tiempo dice Cuando cualquier persona Que profetice Usted aplique Lo que dice Pablo Usted oiga Cállese la boca Juzgue nada más Disierna Lo que dice Pablo Tranquilo Porque puede ser Que Dios esté hablando A tres personas O a una persona Dice Tú no tienes amor Pues no va a pesar Que ochocientas personas No van a tener amor Hablando de una O dos personas Le está hablando Un mensaje A alguien Usted Dicierna Calladito No juzgue al profeta Dicierna el mensaje Guárdelo en su corazón Ves que la mayoría De las veces Yo no comento Ninguna profecía Porque Pablo dice Cállense Solamente Oye Escúchen Se acabó Si Dios está hablando A ti Recibelo Si no Guarda Calladito No hay que Ni contradecir Al profeta Ni nada Porque puede ser Que a mí me parece Que en el momento No es de Dios Y mañana Aparece Aquel de Dios No sé que pegue Contra Jehová Si le doy Tiempo al tiempo Y espero una Confirmación de Dios No seré ni engañado Por el apresuramiento Ni voy a pecar Contra Dios Diciendo que no es de Dios Porque puede estar Pecando contra Dios Diciendo eso no es de Dios Callate la boca Nada más El tiempo de gracias Es de Dios Si alguien viene a ti No Que Jehová El esposo tuyo Es fulano Porque hay personas Que son tan atrevidos Como dice ahí Atrevidamente Dice Hermanos Usted sabe lo que decir Que Dios dijo Cuando Dios no ha dicho Eso es atrevido Hay gente que le Trazan unas pautas A la gente Cuando pasan los años Y no se cumple la palabra Se desaniman Y dejan la congregación Acuérdense No fue La iglesia que le profetizó Fue el hermano fulano Vaya donde le diga Que fue Que tal de lo que me dijiste Hermano Cuídale cuenta a él Que Dios se le va a pedir Después Muy bien Seguimos Pecado 10 Por la que Dios nos libre El 21 No envié yo Aquellos profetas Pero ellos corrían Yo no les hablé Mas ellos profetizaban Es increíble Salían corriendo A dar un mensaje Y Dios No había dado Ningún mensaje Dios no hablaba Y ellos profetizaban Versículo El 31 Dice que He aquí Que yo estoy Contra a los profetas Que endulzan Sus lenguas Y dicen Él ha dicho ¿Saben lo que endulzar? La lengua Para decir palabras bonitas Yo no sé Si ustedes tienen El discernimiento Para saber Porque yo tengo unos oídos Bien finos Pasa que uno no lo puede decir todo Pero yo escucho las cosas Y digo Uff Eso es lo más lejos De la palabra de Dios Pero suena bonito Suena hermoso Hay personas que quieren Que la gente se sienta bien Quieren traer solución Hay que ser positivos Dicen Hay que ser positivos Bueno Yo estoy positivo Si Dios está positivo Pero si Dios no está positivo Yo no puedo estar positivo Si Dios está irritado Como dice ahí Como yo A mostrar Que Él está alegre Cuando en realidad Él no está contento Ya hemos creado Una defensa Frente al mensaje Cuando es una reprensión Y miramos al profeta Como si el profeta Fuera el culpable Del mensaje Y no sabe Que el profeta Está siendo fiel En darlo Ahora usted disierne Y vamos a ver Si es verdad Que vamos a confirmar Si es verdad Que está irritado Pero en este tiempo Ay este mensaje Es para este tiempo Porque cuantos predicadores Hoy Andan Endulzando Tienen una lengua Bien dulce Dicen cosas Que ponen a uno A soñar Con Grandezas Con soluciones Aparentemente Es fe Pero la fe Está basada La fe La certeza De lo que Dios Ha prometido No de lo que Dios No ha prometido Los que aman a Dios Y los que temen a Dios Quieren escuchar Solamente Su palabra Yo quiero Saber Cuando Dios Está enojado Si Él lo quiere decir Que me lo diga Para yo saber Que hacer Porque la Biblia Dice que hacer Cuando Dios Está enojado Ahí yo tengo Que hacer Como hizo Aarón Tomar El incensario Y humillarme Delante de Él En Jesucristo Rociarme Con la sangre Agradarlo Con su justicia Para que se agrade Y si Tiene que ver Con mi vida personal Apartarme Del mal Porque Amar el bien Y vivir el bien Es lo que agrada A Dios Porque como Me voy a parar Del mal Si creo Que estoy Haciendo bien Y el profeta Me está diciendo Que yo estoy Haciendo bien Cuando Dios Piensa Que yo estoy Haciendo mal Me están tocando Una trompeta Un sonido Incierto Lo último Profetizan sueños Mentirosos Y hacen errar Al pueblo Con sus Lisonjas Versículo 32 Y aquí Dice Jehová Yo estoy Contra Los que Profetizan Sueños Mentirosos Y los Cuenta Y hacen Errar A mi Pueblo Con sus Mentiras Y con Sus Lisonjas Y yo No los Envié Ni les Mandé Y ningún Provecho Hicieron A este Pueblo Dice Jehová Ningún Provecho Sabe lo que es Lisonjas Sabe lo que Lisonjar A una persona Diciéndole Cosas bonitas Tú eres Eso Tú eres Aquello Dios Tú estás Lleno de Gracia Dios Tú eres Un apóstol Interplanetario Dios Tiene un Propósito Grande Dios Va a conquistar El mundo A través De ti Dios Y dicen Tantas Cosas Y uno Llora Quebrantado Ay Tanto Que Dios Me ama Y esto Lo estoy Inventando Este Para darme Ánimo Recuerdan Ustedes Del Profeta Micaías Cuando Acab Fue a la Guerra En Ramón De Galap Le dice Al rey De Judá Dice No hay un Profeta De Dios Ahí que Consultemos Dice Pues no hay Uno Pero cada Vez Que viene Lo que Me Profetice Cosas Malas La Pregunta Cuando un Profeta Siempre Profetiza Cosas Malas Es Porque Tú Siempre Estás Haciendo Cosas Malas Saben Ustedes Lo que Le dijo El Profeta Si no Fuera Por el Respeto Que yo Le tengo A Josafat Yo Ni me Acercar A ti Ah Entonces Respetaba A rey De Judá Porque Vivía Diferente Y Cuando Llamaron A los Profetas Falsos Todos A coro Decían Que vaya Ramón De Galap Reyes Jehová Los Entregará En Las Manos Que vaya Que vaya La victoria Está Ganada Estamos En victoria Victoria La victoria Mía Es Victoria La victoria Mía Es Victoria La victoria Mía Es Cuando En realidad Ustedes saben Ustedes creen Que esos Profetas Hicieron Bien Acá Acá Se fue A la Guerra Y Lo Mataron Ah Pues Eso Era Lo Que Quería Escuchar Es Ese Era un Necio Que te Están Diciendo Una Mentira Y Cuando Fueron A buscar A Micaías Se le Dijeron Mira El Rey Dice Que le Profetices Cosas Buenas Y Por todo El Camino Me Están Jero Diciendo No Te Atrevas A Decir Cosas Malas El Rey Quiere Escuchar Cosas Buenas Y Él Dijo Lo Que Jehová Me Diga Eso Lo Que Voy a Dicir Pero es Interesante La Historia Porque Cuando Lleva A Dicir Le Dice Que Dice Jehová Debo Ir A Ramo De Galad Dime Dime Y Él Dice Si Jehová Dicho Que Vaya Que Te Va Y Todo Bien Y Dicir Pero Dime La Ver Dime La Verdad Ah Tú Quieres Que Te Diga La Verdad No Porque Me Están Diciendo Que Diga Lo Que Tú Quieres Escuchar Y Yo Te Dice Sí Ve Que Todo Te Va a Salir Bien Y Entonces Se da cuenta Que No Le Diciendo La Verdad Dime La Verdad Ah La Verdad Tú Sabes Lo Que Yo vi Yo vi Israel Todo el Mundo Corriendo En El Campo De Batalla Y Yo vi Pum Que Tú Te Mueres En El Campo De Batalla Dice Tú Te Das Cuenta Que Esta Sinvergüenza Nunca Me Profatiza Cosas Buenas Y Entonces Cuando Se Va Vamos El Ejército Este Es Uno Solo Son Como 400 Profetas Y Cuando Se Va Dice Métalo A la Cárcel Y Manténgala Con Pan Y Agua Hasta Que Yo Venga Y Dice Dice Micaías Si Tú Vienes Jehová No Ha Hablado Por Mí Ese Es Un Profeta De Dios Saben Que El Profeta Tuvo Una Revelación El Dice Dime La Verdad Dice Mira Yo Vi Que Jehová Reunió A Todos Los Espíritus Y Dijo Jehová Le Preguntó A Los Espíritus Y Le Dijo Que Voy A Hacer Para Confundir Acá Y Dice Uno La La Única Vez Que Dice Una Junta Fue Esa Cuando Alguien Le Diga La Junta Diga La Única Vez Que Dice Una Junta Fue Para Confundir Acá Y Dijo A Ver A Ver A Ver Que Me De Una Buena Idea Para Confundir Esta Sinvergüenza Y Dice Uno Yo Tengo Una Idea Manda A través De Los Profetas Espíritu De Confusión Dice Eso Esa Una Buena Idea Espíritu De Confusión Y Todos Los Profetas Diciendo Que Vaya Que Vaya Que Vaya Que Vaya Eso Es lo Que Dice Proverbios Capítulo Uno Que Cuando No Escuchamos El Consejo De Dios Él Nos Entrega Nuestros Propios Consejos Hasta Que Nos Aunque No Sea De Mi Agrado Necesito Quiero La Palabra De Dios La Palabra De Dios Es Buena Para Los Rectos Que Ama Dios Ama Su Palabra Por Eso Me Gusta David David Es Un Ejemplo De Que Aceptamos De Jehová Todo Lo Que Venga Si Viene De La Mano De Jehová Es Bueno Aún La Disciplina El Juicio Todo Es Bueno Si Viene De Jehová Porque Jehová Es Bueno No Me Entregues A La Voluntad De Los Enemigos Castígame Tú Dice David Y Cuando Lo Estaban Maldiciendo No Maten A Este Hombre Si Dios Lo Ha Mandado Para Maldecirme Bien Hecho Se Y Jehová Me Está Disciplinando Pues Gloria A Dios Yo Soy Su Hijo Y Él A los Hijo Los Disciplina Mis Hermanos Ya Tenemos Aquí La Palabra Ahora Apliquemos A nosotros Los Mensajeros Hablo A ustedes A nosotros De esta Congregación Y También A todos Los Hermanos Que Nos Están Escuchando En Las Naciones Tenemos Una Responsabilidad Delante De Dios Hoy Como Mensajeros Que Mensaje Estamos Enviando Que Trompeta Estamos Tocando Es Cierto El Sonido De Mestra Trompeta Que Impresión Saben Ustedes Que Usted No Tiene Que Hablar Con Palabras Aun Con El Silencio El Silencio Dice Mucho Hay Momentos Que Dios Nos Manda Hablar Y Nos Callamos Yo Quiero Decirte Que Así Como Hay Profetas Que Profetizan Lisonjas Y Cosas Agradables Hay Profetas También Que Todo Lo Que Ven Es Negativo Y Para Ellos Dios Siempre Está Enojado Y Siempre Dios Está Irado Y Siempre Dios Está Molesto Y Siempre Dios Toma Castigo Y La Igreja Siempre Está Mal Pero Yo Quiero Decirte Que Jehová Se A 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 Impío Siempre Está Irado De Jehová Siempre Está Irado Con El Impío Pero Con Los Santos A 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 Como dice La Biblia Eso Está Revelado Eso Dios Tiene Que Darme Un Sueño Para Decírmelo Ya Yo Si Conozco A Dios Sé Que Dura Mucho Para Irritarse Pero Cuando Va a Tener Misericordia Es Bien Grande Misericordia Dice Porque Dice Que En la Noche Está Enojado Y Por La Mañana Vanece Contento Y Su Misericordia Se Renueva Cada Día ¿Qué Pasa Con La Misericordia Se Renueva Cada Día Por La Mañana Se Renueva La Misericordia Por Eso Saben Ustedes Que Dios Siempre Aconseja Como Él Es Saben Ustedes Porque Él Te Dice A Ti Que No Se Pon El Sol En Vuestro Enojo Porque Jehová No Se Acuesta Enojado No Se Acuesta Nunca Porque Él No Duerme Pero Es Una Manera De Decirte Que Él Dice Que Por Un Momento Su Ira Pero Su Misericordia Adora Toda La Vida Por Un Ratito Su Ira Pero Su Misericordia Adora Toda La Vida Es Tardo Para La Ir Grande Misericordia Y Toda La Mañana Dice Que Se Renueva Cada Día La Misericordia Dice Que Por Eso No Hemos Sido Consumidos Entonces Eso Lo Dice La Biblia Hay Profetas Fatalistas Todo Lo Que Ven El Juicio Desastre Oye No Abre La Boca Sino Para Juicio Y Entonces A veces No Es El Profeta Es Lo Que Le Enseñaron Entonces Como Digo Una Cosa Digo La Otra Las Dos Cosas Son Malas Porque Son 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 Inciertos Saben Como Alguien Le dio Una Bofetada Al Profeta Boom Y le Dijo De Donde Se Fue El Espíritu De Jehová De Mi Se Fue A Ti Yo No Lo Vi Cuando Voló De Mi Se Fue A Ti Dice El Profeta Esa Esa Galletada Esa Bofetón Que Tú Me Diste Te Va A Costar Mucho Y le Costó Mucho Hermanos Temamos A Dios No Usemos En vano Su Nombre Tenemos Una Responsabilidad A Veces Somos Presionados Por El Ambiente Bienaventurado El Profeta Mensajero De Dios Que Aunque Todas Las Voces Digan Hay Que Ir Hay Que Ir Hay Que Ir Señor Háblame A Mí Dime Que Tú Quieres Hay Que Ir O No Hay Que Ir Yo No Va Unirme A La Voz O Ni Mi Voz A Todas Las Voces Si No Estoy Seguro Que Dios Está Hablando Tenemos Una Responsabilidad Amados Que Mensaje Que Trompeta Estamos Tocando Dije Que Aún El Silencio Es Una Trompeta Porque Si hay Silencio Significa Que Que No Hay Peligro Que Todo Está Bien No Hay Instrucción No Hay Nada Y A Veces Dios Dios Nos Mandó A Estar Callados Sino A Decir Un Mensaje Una Responsabilidad Hoy Que Hay tantas Modas Tantas Ondas Y olas Que Andan Por Aquí Por Allá Tenemos Que Dicernir Primeramente Quien Esta Tocando La Trompeta A Ver Quien Tocca La Trompeta Es Un Profeta De Dios Un Siervo De Dios Y Aunque Este Probado Que Siervo De Dios Yo Quiero Saber Jehová Quiero Saber Y Uno Va Salir Corriendo Hay gente que dice Dios me dice que te vaya a Florida Que te compre la casita ya Dios me dice que cambie de trabajo Y hasta de mujeres también dice No hay profetas que se atreven Son atrevidos Dicen tantas cosas que es asombroso Dios Me ha enseñado algo Con los años En la administración De la voluntad de Dios Los ancianos aquí El gobierno Somos Administradores de la voluntad de Dios Y es no Andar apresuradamente En cuanto a decisiones A veces pasan Meses Hasta años Yo no me dejo presionar Por nada Ni por nadie A su tiempo Si eso de Dios Se va a hacer Porque Dios habla De muchas maneras Dios no solamente habla Con la boca Dios habla Con el silencio Dios habla Cerrando la puerta Dios habla Abriendo la puerta Y yo tengo que saber Que está pasando Y gracias a Dios No he venido aquí Diciendo una cosa Y después al otro día Otra cosa De hecho Hasta que Las cosas no se cocinan bien Aquí Yo no las publico Hasta que no tenemos Una cosa en la mano Porque hay iglesias Hay iglesias Que un día Por acá Otro día por acá Y entusiasmo Otro día Otro día Otro día Otra cosa Y otro día Otra cosa Y todo Y para donde que va este Y el pueblo no sabe Para donde que va No mis hermanos No No Nunca siga un líder Que todos los días Dice una cosa diferente El líder de Dios Tiene que tener consistencia Siempre Siempre Lo mismo Si Jehová habló Habló Si no habló No habló Tarde para decir Jehová habló Para cuando lo diga La gente Sea verdad Que habló Mirense que aquí Vienen los predicadores Y no le decimos Quién viene En la fiesta No decimos Ni que hermano Bayro Que siempre viene Viene Ni que viene Fulano Nosotros no queremos Que usted dependa Del predicador Ni de la expectativa Usted no viene a la iglesia A oír a un hombre Usted viene a escuchar a Dios Y no importa Quién sea el mensajero Amén No andamos En pos de eso Aquí En los servicios De la semana Hay una buena asistencia Nunca está más presionando Que venga Que No, no Ay hermano Se lo perdió Se lo perdió Se lo va a perder Eso fue tremendo Eso es manipulación Para lograr algo El que venga aquí Que venga porque Tiene hambre Y sed de justicia Porque ama a Dios Y le quiere agradar El que de una ofrenda Sea porque Dios Lo tocó Porque no queremos Que entre nada A la tesorería de Dios Que no proceda de Dios Dale un aplauso al Señor Él es bueno Él es fiel Su palabra es verdad Es hasta mil generaciones Para aquellos Que están en pacto con Él Bendito es el Señor Que no muda Lo que salió de su boca Queremos ser profetas Verdaderos Queremos tonar siempre La trompeta de Dios En el tiempo de Dios Con la precisión de Dios Con la exactitud de Dios Con la unción de Dios Con el don de Dios Con el poder de Dios Amén Queremos ser mensajeros De Dios No palabreros No queremos ser inventores De males Pero tampoco inventores De bienes Ponte en pie Vamos a orar a Dios Yo oro Señor Por esos hermanos Que van a escuchar O están escuchando Este mensaje En sus hogares En este momento Pero también oro Y extiendo La plegaria La rogativa La oración A favor de los ministros Tuyos En las naciones Oro por los apóstoles Tuyos Por los profetas Por los maestros Por los evangelistas Por los pastores Todos aquellos Los misioneros Todos aquellos Que llevan la palabra Tus testigos De las naciones Señor por amor Libranos de ese pecado O de esos pecados En el nombre bendito De Jesucristo Te lo ruego Esto no es una crítica A tus mensajeros No es una murmuración A los que son enviados Sino una corrección Para que todos Estemos alerta Queremos ser Mensajeros Tuyos Que siempre suenen La trompeta Como de acuerdo Al sonido Que tú des Que no inventemos Sonido Señor Que no querramos Alagar a la gente Ni endulzar Los oídos De la gente Para que Se alegren Cuando en realidad No hay alegría En el nombre bendito De Jesucristo Y ayúdanos Señor también Apartarnos De todo concepto Religioso Negativo Que siempre está Condenando al pueblo De Dios Porque ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Estamos en el nuevo Pacto con mejores Promesas Porque hay un mejor Mediador Y el nuevo pacto Es de gracia Y de misericordia Y los profetas Y los mensajeros De hoy tenemos Que ministrar Con el espíritu Del nuevo pacto No con el espíritu De la ley Venga tu reino Sobre nosotros Gracias En el nombre De Jesucristo Aleluya Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza